Ya vimos ese paso de volver a colocar lo que fue nuestro termoresistor, ya lo tenemos fijo, ahora vamos a trozar con nuestro cúter en la parte donde va a ir el opresor, tenemos que hacer un pequeño corte, aquí, observemos como, lo que podemos hacer es de la siguiente forma, trozamos, vamos a proceder a colocar nuestra resistencia, al igual que hicimos en el orificio del opresor que cortamos para que pueda entrar, por ejemplo, vamos a observar como metemos nuestro opresor, bueno que aquí ya se cayó, colocamos nuestro opresor, solamente superficial, es decir, que esté sobrepuesto, no apretarlo todo para que la resistencia entre, la resistencia va a entrar por este lado, ¿sale? sujetando en esta posición, la boquilla debe estar dentro, lo sujetamos, comenzamos a romper lo que es el orificio de la cinta Capton, ¿sí? vamos a abrirlo de esta forma, ¿sí? rompemos, para retirar el exceso de la cinta Capton, ¿sí? como se ve, ahí lo estamos logrando, y listo, ahora con ayuda de nuestro desarmador vamos a retirar ese exceso de cinta Capton, que se quedó internamente, aquí nos falta cortar un poco más, ahí ya salió, hasta que salga, ¿sí? es un trozo de cinta, pero el orificio está ahora abierto, ¿sí? ahí se ve como está abierto, ya no tiene cinta Capton en el orificio, entonces, vamos a colocar nuestra resistencia, ¿sí? podemos hacer un poco más esta parte negra, que es el protector, y observen con mucho cuidado, como vamos a colocar nuestra resistencia, listo, ¿sí? una vez más, listo, sale, ahora sí, una vez que hemos colocado nuestra resistencia, vamos a apretar lo que es nuestro opresor, utilizando nuestra llave Allen, que fue la de los opresores, la más chiquita, colocamos, comenzamos a girar, hasta apretar, ¿sí? nuevamente, recuerden no utilizar mucho la fuerza, es nada más hasta donde llegue y ya no se pueda mover la resistencia, ahora, con mucho cuidado, podemos quitar la boquilla y hacer bajar lo que es nuestro protector, ¿sí? una vez que ya esté listo, vamos a colocarlo en la boquilla, y aquí está, ¿sí? listo, hay que tener en cuenta que nuestro protector tiene unas pestañas que sujetan de la parte de arriba, voy a mostrarlo más de cerca tiene unas pestañas que estoy aquí apuntando con mi desarmador y tienen que estar sujetas por la parte de arriba, ahí se ve, ¿sí? y bueno, una vez que ya está colocado nuestro protector, procedemos a ensamblar nuestro módulo completo, ¿sale? ok, la parte final de nuestro ensamble, pues es regresar, como les mencionaba antes, hacer los mismos pasos pero ahora en secuencia de ir ensamblándolo, ¿sale? por ejemplo, el primer paso es nuestra placa de MDF, ¿sí? con la leyenda que dice single, va a ir hacia abajo, ¿sí? nuestro ventilador y posteriormente todos nuestros tornillos, ¿sí? que aquí están, tenemos nuestros tornillos que son 1, 2, 3, 4, 5 tornillos M3 por 20, muy bien, entonces vamos a proceder, primer paso en esta parte final, soltamos nuestro ventilador, ¿sí? aquí soltamos nuestro ventilador y lo vamos a posicionar de esta forma, ¿sí? recuerda, arriba, abajo, ok, lo colocamos y tiene que embonar con la parte de nuestra boquilla, ¿sí? ahí está, listo, igual, podemos volverlo a hacer, listo, aquí está, ya que tenemos ensamblada esta parte, viene la colocación de la placa MDF, recuerden, la leyenda que dice single, va a ir hacia abajo, ¿sí? entra por la parte que está más libre, ¿sí? y apretamos, por ejemplo, ya que está aquí libre, hay que apretarla y listo, ¿sí? una vez más, empujamos para liberar, colocamos la parte más amplia en la boquilla y jalamos hacia el frente, listo, ahora vamos a proceder a colocar la boquilla en su lugar, ¿sí? vamos a nosotros colocar primero que nada nuestra boquilla dentro de este orificio, ¿sí? ya con nuestra placa y todo, para eso, pues vamos a utilizar mucho cuidado, ¿sí? al momento de hacerlo, vamos a acercar lo más que podamos, ¿sí? nuestra boquilla hasta que entre de tal forma, ¿sí? que ya entró y vamos a girar nuestra placa MDF, la vamos a colocar girándola, así tal cual la quitamos y como pueden observar, quedó instalada, ¿sí? lo voy a mover en diferentes tomas y ahí está, ¿sí? esta es la posición que debemos de tener, ok, ahora vamos a comenzar a atornillar nuestro módulo, ¿sí? aquí por ejemplo podemos atornillar primero lo que es nuestro sensor, ¿sí? lo podemos fijar, listo, y comienzo a apretar utilizando mi llave Allen de 2.5, ¿sí? 2.5, listo, y comienzo a apretar, ok, ahí se ve, estamos apretando, ¿sí? recuerden no utilizar la fuerza, solamente hasta donde llegue y que ya no se pueda mover, muy bien, después vamos a atornillar el tornillo de la parte trasera, ¿sí? este, es el primero que vamos a atornillar, recordando que este tenía la rondana, vamos a colocarlo de esta forma, ¿sí? y comenzamos a atornillar, lo podemos hacer primero con las manos, ¿sí? hasta que llegue, por ejemplo ahí se ve que está bajando, está bajando, listo, y ya cuando haya llegado lo suficiente, ¿sí? vamos a apretar con nuestra llave Allen, y aquí se puede observar, lo apretamos, igual, hasta donde ya no giró, ¿sí? listo, no utilizar la fuerza, porque después podemos barrer la tuerca, ok, siguiente tornillo que vamos a poner, son los de la parte de arriba, ¿sí? estos dos, vamos a colocar este, y vamos vamos a colocar, recuerden que estos tornillos no tenían rondana, ¿sí? son los que no tienen rondana, ok, primero vamos a colocar el que está en la parte de aquí, utilizamos nuestra llave Allen, porque aquí es más complicado utilizar las manos, ¿sí? pero lo vamos a ir atornillando, ahí bajó, listo.